Bueno, queremos efectuar la integral que tenemos aquí, la integral de x raíz cuadrada de 3x más 2 dx. Queremos usar la fórmula de integración por partes, que la tenemos acá. La integral de u de b es igual a u por b menos la integral de b de u. La fórmula de integración por partes requiere escoger u y de b de la integral que tenemos. Vamos a escoger u y de b. Vamos a tomar u como x y de b como la raíz cuadrada de 3x más 2 dx. El de b siempre debe llevar dx. De aquí debemos obtener de u y de aquí debemos obtener b. Aquí debemos derivar y aquí debemos integrar. Vamos a obtener de u de aquí. El de u es la derivada de esto por dx. La derivada de esta x es 1. 1 por dx es dx. Y eso es de u. Aquí debemos integrar a ambos lados. La integral de un diferencial se cancela. Y queda la variable. Tenemos la integral de una raíz cuadrada. Esta raíz cuadrada se puede integrar como una potencia. Porque de hecho se puede escribir como una potencia. Se puede escribir como 3x más 2 a la 1 medio. Y hay una fórmula para integrar una potencia que es esta. La integral de u a la n de u es igual a un cosiente. Arriba u a la n más 1 entre n más 1 más c. Esta es de este tipo. Esta es la función u. Este es el exponente n. Este debe ser el de u. De acuerdo con esta fórmula. u. u sería 3x más 2. La n sería 1 medio. Es una constante. Y esto debe ser el de u. Si esta es la u. 3x más 2. La derivada es 3. O sea, el diferencial sería 3 de x. Entonces, para que esto sea de u. Necesitamos multiplicar por 3. Lo vamos a hacer. Por 3. Para tener 3 de x. O sea, que esto sea de u. u a la n de u. Pero este 3 altera las cosas. Debemos compensar dividiendo entre 3. Ahora sí. Ya podemos usar esta fórmula. La integral de u a la n de u. u a la n. Y este es el de u. De esta u. Vamos a poner el resultado. Un tercio. Por. Lo que dice la fórmula. Es. Es un cociente arriba la u. Que es 3x. Más 2. A la n más 1. O sea, le sumamos 1 al exponente. Si a un medio le sumamos 1. Le estamos sumando 2 medios. Entonces nos quedarían 3 medios. 3 medios. Entre 3 medios. O sea, lo mismo. Lo mismo aquí que aquí. Más c. Pero la c no se escribe cuando se calcula b. En la integración por partes. Esta b. Nos daría. Lo voy a poner aquí. Aquí. Vamos a multiplicar. Los extremos. Y los medios. El 1 por el 2. Da 2. Arriba. Entre. 3 por 3. Da 9. Abajo. 2 novenos. Y esto. Lo podemos poner aquí. Así. O convertido en raíz. Vamos a ponerlo así. Ya calculamos b. Entonces ya podemos aplicar la fórmula de integración por partes. Vamos a ponerlo acá. Así que esta integral. Así que esta integral. La del problema. La integral. La integral de x raíz de 3x más 2. De x. Es igual a. U por b. U por b. Esta que es la u. O sea la x. Por la b. Por esto. Por 2 novenos. O sea la x. Por 2 novenos. De. 3x más 2. A la 3 medio. U por b. Menos. Menos. La integral. De b de u. La integral. De la b. Que es esta. 2 novenos. De. Es la b. Por la du. La du. Es de x. Ahora vamos a simplificar esto. Sería. 2 novenos. De x. Esta potencia. Menos. Esto sale de la integral. La integral. Ahora debemos efectuar esta integral. Es la integral de una potencia. Que tiene. Por base. 3x. Más 2. Y el exponente constante. 3 medios. La podemos efectuar con esta fórmula. La integral de u a la n de u. Es obvio que la u sería 3x más 2. La n sería 3 medios. Debemos completar el diferencial. La derivada de 3x más 2 es 3. Entonces el diferencial sería 3 de x. Voy a colocar aquí un 3 para completarlo. Pero debo dividir acá entre 3. Voy a poner aquí. Aquí un 3. Acompañando al 9. O sea. Si acá multiplique por 3. Aquí divido entre 3. Para compensar. Así tengo. U a la n de u. O sea. Este 3 es la derivada de 3x más 2. Así tengo 3 de x. U a la n de u. Puedo aplicar la fórmula ahora. Vamos a hacerlo acá. Aquí voy a poner el resultado. O sea. El paso que sigue. Acá abajo lo voy a poner aquí. Esta. La vamos a poner aquí. 2 novenos de x por 3x más 2. A la 3 medio. Menos. 2 entre 3 por 9. 2 entre 27. Ahora. Esta integral. La integral de u a la n de u. Que como ya está completa. Acá está el resultado. Vamos a ponerlo ahí. La u. Que es la base. Que es 3x más 2. Al exponente. Le sumo 1 al 3 medios. O sea. A la n. Le sumo 1. 3 medios más 2 medios. Sería. 5 medios. Lo pongo aquí. Sobre lo mismo. Aquí. Aquí va lo mismo. 5 medios. Más c. Ahora sí agrego una constante de integración. Ahora vamos a simplificar estas fracciones. Vamos a seguir aquí. 2 novenos. De x. Esto se puede escribir como raíz. Es la raíz cuadrada. De 3x. 2. Más 2. Al cubo. Menos. Aquí vamos a multiplicar. Es una fracción entre otra. Vamos a multiplicar los extremos. Y los medios. 2 por 2 es 4 se pone arriba entre 27 por 5 se pone abajo 27 por 5 son 135 y esta convertida en raíz raíz cuadrada de 3x más 2 a la quinta más c vamos a dejar así el resultado de la túa Gracias por ver el video.